¿Qué más amas? Contigo para siempre ¡Alevi! Un amor que se adueñó de mí Desatando mis sentidos Anhelando un corazón prohibido Un amor que me llevó a sentir Que a pesar de este vacío Pueda hacerme tan feliz Por ti me roto las reglas del amor Jamás pensé perder el corazón Y me atrapa esta locura Que me vuelve y que me nubla Nada puedo hacer Para escapar de ti Nunca imaginé poder amarte así Tienes otro amor Y otro amor me tiene a mí Nunca yo soñé Quererte tanto así ¿Qué culpa tengo yo? Si descubre el amor Solo por ti Que nunca muere Contigo solo a siempre Para siempre Solo por ti Solo por ti ¿Cómo sé? ¿Cómo sé al corazón saber Cuando llega el sentimiento El amor es un camino eterno Este amor que siento en mí Sin nacer Me devuelve aquel secreto Que una vez temí perder Por ti yo he roto las reglas del amor Jamás pensé perder el corazón Si me atrapa esta locura Que me envuelve y que me nubla Nada puedo hacer Para escapar de ti Nunca imaginé poder amarte así Tienes otro amor Y otro amor me tiene a mí Nunca yo soñé Quererte tanto así ¿Qué culpa tengo yo? Si descubrí el amor Solo por ti Contigo para siempre Fuerte el aplauso para Lenny Que abre esta noche de competencia Cantándonos corazón prohibido Véngase por acá Lenny Respire, ya pasó Ahora vamos a ver ¿Qué le pareció al jurado Daniel Pese? Buenas noches a Lenny Bueno, por lo pronto Te sentí mucho más cómoda Y eso ya es bueno Quiere decir que dijiste Bueno, vengo a entregar Todo lo que tengo Vocalmente hubo aciertos Y desaciertos Pero esta vez hubo más aciertos Que desaciertos Así que estamos Corrigiendo algunas cosas Que nos preocupaban Con el tema de la afinación Y lo que más me gustó fue Hubo una conexión Una conexión entre estrofa y coro O sea, no estaba todo separado dinámicamente No había mucha diferencia de volumen Ni de afinación Ni de rítmica Hubo una lógica más o menos Interesante Obviamente hay cosas que corregir Pero entendiste Cuáles eran los problemas Y intentaste superarlos Me gustó ¿Qué puede decirnos De la performance Lisbeth Aranda? Alení Nunca más te quiero escuchar Decir que no tenés El apoyo del público Porque vos entraste acá Como chica sedal Con casi 100.000 Votos de apoyo Así que imagínate Lo que es Que 100.000 personas Confíen en tu talento Y voten por vos Así que por favor Nunca más quiero que tengas Esa inseguridad Que la gente No confía en tu talento Porque ya te lo demostró Que sí Ahora Con el performance Me gustó mucho Porque hay una gran diferencia De la anterior vez Ahora Porque se notó Que lo disfrutaste Que sentiste la letra Tenías Tenías tu mirada De ilusión Enamorada Habían muchas manos Pero muchas manos Que coordinaban Con lo que querías decir No la manito esta De Jackie Chan Entonces decían todo Yo, vos Todas las manos Realmente estaban conectadas A lo que querías Dar el mensaje Así que felicidades A mí Me gustó muchísimo Muchísimas gracias Mira lo que esperaba ¿Qué se imaginaba Que le iban a decir Cuando usted terminó Dijo ¿Lo hice bien o no? ¿Qué pensaba? La verdad es que Ahora sí Sentí Sentí mi canción Y me acordé mucho Lo que Lisbeth me dijo Que tenía las manos coladas Entonces por eso Les sirvieron los tips Los tomó en cuenta Sí, los tomé muy en cuenta Y sé que puedo dar más Yo sé que puedo dar más Solo que Háblele entonces Aproveche De hablarle al público Ahí mirando A esa cámara Porque el público Hoy juega un rol Muy importante En la votación Quiero pedirle A toda la gente A toda mi linda gente Que por favor Me apoye Que agradezco mucho Esta oportunidad Realmente Es lo mejor Que me ha pasado En la vida Gracias a todos ustedes Les prometo Que nunca Les voy a defraudar Voy a dar lo mejor Que pueda Voy a hacer todo Lo que tenga que hacer Pero yo quiero Seguir aquí Quiero cumplirlo solo Perfecto, Alení Vamos a recordarle Al público Que está en casa Viéndonos Que la votación Se abrirá oficialmente Una vez terminen De cantar Los tres nominados Ahorita todavía No puede votar Pero lo que sí puede ir Es ir apoyando Comentando las fotos Y pensando bien A quién va a apoyar Esta noche Dele me gusta A la página web Si es que no le ha dado Todavía la página Del Facebook La fábrica de estrellas Porque solo así Va a poder votar Gracias, Alení Ve entonces Con tus comentarios